Joaquín Maestre, presidente del Colegio Médico del Cesar, manifestó la preocupación que existe en el gremio por el contagio persistente por COVID-19 en el personal de la salud, dado que en la última semana fallecieron víctimas del virus, una médico, un anestesiólogo y un ortopedista se encuentran en cuidados intensivos. Hay medidas que se están tomando, pero que la manera de ver del Colegio Médico son insuficientes. Nosotros tenemos un aumento vertiginoso de la enfermedad de la pandemia. En el departamento del Cesar la pandemia va más rápido que nosotros. Esas son medidas que sí van a disminuir, pero que el impacto va a ser menor. Nosotros en estos momentos, viendo la tendencia que tiene y que en un periodo de 10 días, 15 días, nosotros vamos a colapsar, las medidas tienen que ser mucho más drásticas y además de tomar las medidas, hacerlas cumplir, que es que a veces se dictan las medidas, pero no se hacen cumplir. Todo el mundo se hace el de la vista gorda, como dicen. Entonces, son medidas que se están tomando, pero que a manera de ver del Colegio Médico son insuficientes. En la primera ola no habíamos tenido un muerto de médicos. Ya tenemos un médico muerto, ayer un anestesiólogo, hoy tenemos un ortopedista en cuidados intensivos, en una situación muy, muy delicada. Entonces, que apenas, incluso apenas habían recibido la primera dosis de la vacuna, que esa es otra situación que hay que decirle a la población, que la vacunación no es colocársela, aplicársela, sino que hay que esperar 20 días después de la segunda dosis para considerar que esa persona ya está vacunada. Esas son situaciones que nos obligan a la inadmisión. Todavía esto de la vacuna, también es muy poco lo que se ha vacunado, eso no ha tenido un gran impacto por ahora en la población, porque las dosis que se han colocado son insuficientes para hacer una inmunidad de rebaño. Nosotros vamos a seguir con esto del COVID prácticamente todo este año y mitad del otro. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.